... Amigos del básquetbol, tengan ustedes buenas noches. Bienvenidos a esta nueva temporada del torneo nacional de ascenso. Con una particularidad, dos equipos de charata esta vez serán principales protagonistas. Al ya conocido Española se suma Asociación Italiana. Y nosotros, a partir de ahora, vivimos lo más importante con este debut histórico en el TNA para los Thanos. El equipo de Alejandro Loterio. Se saludan los jugadores de ambos equipos. La pelota irá por los aires y el TNA dirá presente una noche de viernes, después de las vacaciones. Otra vez habrá que acostumbrarse a vivir la fiebre del básquetbol. Desde la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco, la naranja irá por los aires. Ahí andaba Singer con la bola. La primera bola en Charata es visitante. El que la tiene es Saúl. Ahí va el 10, Lucas Saúl subiendo la bola. La tiene Saúl. Lo marca Lucas Bianco. Saúl lleva la bola, quiere penetrar. Va el 10. Pasadito se levanta. Adentro. Primeros dos puntos para Alma que gana después de la arremetida de Saúl que vio el hueco. Y anotó en la contra Hernán Echepare para Sergio Ale. La tiene Ale. Ale con Lucas Bianco. Ahí va el peli largo. Bianco le quedan 12 segundos a este ataque. Fue para el tucumano Ale. Se postea. Lo encaró a Centeno. Se levantó Ale. Adentro. Empatados en dos. Apareció para definir Sergio Ale. Empatados en dos. 9-23 para terminar el primer cuarto. Arrancaron con todos los muchachos. El que sube la bola es Juan Manuel Ruiz. Ahí va el bayense. Alguna vez jugó una final para Olímpico de la banda por el ascenso al TNA con Española. Tomatis para tres. No encestó el rebote arriba de Echepare. Echepare armó la contra para el equipo azul. A la carga italiana para Ale. Ale penetra. Se levanta. Falta. Falta de Ricardo Centeno. La primera. Cuando Ale encaró uno contra uno para definir. Tira a dos el número cuatro de Asociación Italiana. Están empatados en dos. El lanzamiento de Ale. El primero fue adentro. Irá por el segundo. Sergio Ale. Hacia el microestadio de Bochas. Los lanzamientos de Ale. Ah, adentro. Cuatro por dos. Nueve minutos para terminar el primer cuarto. La pelota es de Centeno. Centeno para Tomatis. Tomatis hace correr la hora para Lucas Saúl. Ahí va Saúl. Lo marca Ale. Saúl tiene la pelota. Quiere levantarse. Se levanta adentro. Saúl aparece muy activo. Y anota cuándo quedó en el piso. Centeno tienen que parar el partido los árbitros. Cayó Centeno por allí debajo de uno de los tableros que tiene principalmente aquel que tiene el lugar por donde ingresa la mayoría de las personas al estadio. Acceso principal en todo caso para que se entienda. Aprovecha Loterio el parate del partido de estos minutos de primer cuarto. Lo cierto es que el partido está igualado en cuatro por los goles de Sergio Ale y de Lucas Saúl. Esa es la realidad. Empieza a mover la banca Tito Cotonaro. Muy sentido. Costilla izquierda. Está muy enojado Centeno. Se agarra al menos ahí. Lo van a cambiar. Lo cambiaron. Está Ramatti en la cancha en el equipo de Alma Junior con la pelota italiana. Ahí va Hernán Echepares. Se la roba Saúl. Recupera Ale. Se tiró de cabeza Ale. La recupera. Va para el lanzamiento de Miguel Canteros. Para tres. ¡Triple! ¡Triple de Canteros! ¡Triple de Icaliana! Apareció el gol desde afuera. Siete por cuatro. Arriba Charata. Ocho veintidós para que se vaya el primer cuarto. La pelota es de Lucas Saúl. Saúl para Juan Manuel Ruiz. Lo marca Canteros. Bola abajo para Tomates. Tomates para Negri. Va Mauro Negri. Se levanta. Cacheteó la bola. Lucas Bianco. Tiene que reponer el equipo de Esperanza con siete segundos en la posesión. Será de Lucas Saúl la bola. Ahí anda Alma. El equipo de Tito Cotonaro con la reposición para Tomates. Va para dos. No encestó el rebote. Ganó Negri. Uno para Negri. En ofensiva Negri. Y para el lanzamiento de Ramati. Solo apareció para definir Santiago Ramati. Dos más para Alma. Que pierde por uno. Seis por siete. La pelota es de Ale. Ale para el jugador Lucas Bianco. Bianco con Canteros. Amaga para tres. No puede tirar. Ahí anda Canteros. Cortina. Ale. Sigue Canteros. Le quedan cinco segundos a Ale. Tiene que tirar. Se le escapó la pelota. Recupera. Está apurado con el lanzamiento. La perdió el jugador de Italiana. Pero en realidad aparece Lucas Bianco para solucionar el inconveniente. Siéntese. Le dice Basinger. Bianco vino desde atrás para anotar. Alma reclama de que había expirado la posesión. Basinger va a la mesa de control. Habla con Carlos Coronel, el comisionado técnico. A ver qué pasa. No vale. Sí, sí, vale. Dice. Adentro. Vale, dice Basinger. Tomati reclama. Dice, ¿cómo que vale? Se había expirado el tiempo. Nada. Dos para Italiana y una adicional en las manos de Lucas Bianco. Ahí va Bianco. No encestó. Le quedó a Ramati. Recupera. La perdió Alma. El triple de Canteros. Bombazo de Miguel. No encestó. El rebote le iba a quedar por allí a Lucas Bianco. En ataque. De Sergio Ale. La falta. Es pelota de Alma que ahora sí con Saúl. Sube la bola. Desde el fondo viene Lucas Saúl para reponer. La dejó para Santiago Ramati. 9 por 6 arriba es el TNA. El comienzo en Charata con Italiana y con Alma. La tiene Mauro Negri y hay falta de Fernando Méndez. Lindo duelo el que se presenta en la noche entre Negri y Méndez. Por ahora falta el santiagueño. El pivote Italiana. Hay que reponer por el lado del equipo de Alma Junior. 9 para Italiana. 6 para Esperanza. 7-16 para que se vaya el primer cuarto. Esto es Radio Nueva Air y Radio Televisión desde Charata en la provincia del Chaco. Junto a la 98.5. Y Juana y el equipo doble a doble. Partido a partido. Vive lo que es el comienzo de la fiebre en Charata del TNA. La pelota en las manos del árbitro Basinger. Fue para Ruiz en el camino. Mauro Negri para Ramati. No puede recuperar Italiana. Fue para Mauro Negri. Pone el cuerpo. Va Mauro. Se postea. Se levanta. Va Negri arriba. Parecía falta. Siga dijo Basinger. Es pelota de Italiana que repone a través de Fernando Méndez. El que la lleva es Hernán Echepare. Echepare ante la marca de Lucas Saúl. La sacó para Ale. Ale con Canteros. Ahí va Miguel Canteros. El bombardero de Asociación Italiana para Echepare. Para 3. ¡Triple! Triple de Echepare. Fueron con Canteros varios. Y apareció el 10 para meter un triple frontal. 12 para Italiana. 6 para Alma Junior que tiene la bola a través de Lucas Saúl. Ya voló el saco que tenía Tito Cotonaro. Ahora está el triple de Juan Manuel Ruiz. ¡Adentro! ¡Triple! ¡Triple del Vallense! Alma está a tiro. 12 por 9. ¡Arriba! Italiana que sube la bola. El que tiene la pelota es Lucas Bianco. Bianco para Hernán Echepare. Ahí va Echepare. Amaga para 3. Lo cortina Ale. Sigue Hernán. Bola abajo para Ale. Y hay falta de Ramati. No lo dejó ni siquiera caminar tranquilo. Falta de Santiago Ramati. La primera del pivot de Alma. A falta de 6 minutos. 3 arriba. Vida italiana. 12 por 9. Y la reposición para el equipo de Alejandro Loterio. Se da pelota de Miguel Canteros. Recibe la naranja después de Basinger para Fernando Méndez. Méndez con Sergio Ale. Ale con Echepare. Ahí va el 10. La tiene Echepare para el triple de Lucas Bianco. No encestó. El rebote arriba de Ramati. Segundo en defensa para Ramati. Agarrata italiana. Tiene alma. Esperanza. La tiene Tomatis. Caminó. Caminó. Lucas Saúl. Es para el otro lado. Es para italiana que gana. Falta de 5.48. 12 por 9. La pelota es de Hernán Echepare. Ahí va Echepare. El equipo azul de italiana. Ataca en la noche del viernes. La pelota. Dije para Sergio Ale. Se había caído Bianco. Espera Ale que se levante Bianco. Ya lo hizo. La sacó para Echepare. Abajo para Ale. Quiere desgastar italiana. Ahí está el negro Ale. Se le escapó la pelota. Dos segundos para Canteros. La robó Tomatis. Y va la contra de Tomatis. Se va a levantar. La pierde. La recupera. Sigue Tomatis. Para el lanzamiento de Juan Manuel Ruiz. Adentro. Doble de Alma Junior. Un poco descoordinado el ataque. Pero igual vale. Claro que vale. Se puso a tiro. Alma. 12 para italiana. 11 para el equipo de Tito Cotonaro. 5-5 para que se termine el primer cuarto. Y la pelota en este debut histórico de italiana en el TNA. Es para el dueño de casa. La tiene Lucas Bianco. Va pasado. Se va a levantar. Y hay falta. De Juan Manuel Ruiz. Se levantará el cartel del 7. Cartel número 1. Para él. La pelota es de italiana. Va Bianco. A la línea para los lanzamientos. No. Tiene que reponerle. Dice Basinger. Bianco se preparó para tirar. Pero se queda con las ganas. Hay que reponer italiana. Anda con la pelota Miguel Canteros. Ahí está Miguel Canteros para Fernando Méndez. Estamos en Radio Nueva Era y Red Televisión desde Charata. Junto a la 98.5. Y Juana. Y el básquetbol para Esperanza. Para Santa Fe. Es el TNA. Arrancó en Charata. Va el lanzamiento de Ruiz. Doble. Y falta. Doble y falta. Doble y falta. Apareció. Corrió. Juan Manuel Ruiz se anotó. Y la falta fue el hombre de italiana. Ya les digo de quién se levantó el cartel de uno. Por allí. La falta se la cobraron a Sergio Ale. Precisamente. Hay que tirar un adicional en las manos de Juan Manuel Ruiz. Alma pasó al frente por uno. 13 a 12. A falta de 4.44. Ya vamos a estar repasando goleadores. Pero va para el adicional. Juan Manuel Ruiz. Adentro. Punto para Alma. 14 a 12. Ganan los de Cotonaro. Equivoca ahora el camino el equipo de Charata en la contra. Largo pelotazo que no llega por allí a capturar Miguel Canteros. La bola es de Lucas Saúl. Cruzó la mitad de la cancha. Ahí anda el cerebro de Alma Juniors. La tiene Saúl. Sale a marcarlo muy lejos. Sergio Ale. Le quedó a Matías Tomates. Presiona Echepar. Y la puso abajo para Mauro Negri. Negri para Ramatti. Y frontal doble de Alma. La Esperanza Santa Fecina. Arriba. 16 a 12. Santiago Ramatti. El reemplazante de Centeno. Apareció frontal para anotar. Y la pelota ya está en juego. Es para Italiana. Le quedan 11 segundos al lanzamiento de Fernando Méndez. Méndez para la bomba de Miguel Canteros. Para 3. ¡Triple! ¡Triple de Miguel Canteros! Cotonaro abre los brazos y dice... Y... ¿A quién se le escapó Miguel Canteros? A uno se puso Italiana. Gana Alma. 16 a 15. 3.50 para terminar. El primer cuarto va Lucas Saúl. Para Matías Tomatis. Ahí anda Tomatis. Para Ramatti. Ramatti va para dos. Doble de Ramatti. Está rendido Ramatti. 18.15. Alma arriba. Los puntos de Ramatti marcan la diferencia en estos minutos. ¡Atención Italiana! Se viene para la cancha y debutará en la noche de TNA Derrick Miller. El tercer extranjero que va a meter en cancha italiana. Claro, los otros dos anteriores son historia. O ya fueron historia. Veremos qué pasa ahora con este ex jugador de Alma Junior de Esperanza. Derrick Miller. Aparece Fernando Méndez ahora para ponerse a uno. 17 italiana. 18 para el equipo de Esperanza. Santa Fe. 3 minutos ahí para terminar el primer cuarto. La bola para Saúl. Lo perdieron y anotó Lucas Saúl. Dos más para Alma. 20-17. Viene tantos a la cancha en italiana para que no se escape seguido Saúl. Y Bianco tiene la bola. Bianco para Miguel Cantero. Bomba de Miguel para tres. Largo lanzamiento que recupera Saúl. Le pegó a Méndez. Es para el otro lado de Chabazinger. Y se vienen los cambios en italiana. Mueve la banca Alejandro Loterio. Oh, Miller y tantos a la cancha en italiana. Hacen su ingreso por primera vez en este partido. Parejo, sumamente parejo. Con algunas apariciones con tiros de 6'25. Realmente importante que en los dos equipos hicieron marcar la diferencia. La pelota ahora es de Lucas Bianco. Recupera Bianco para tantos. Va Luciano. Se levantó arriba. No encestó. Llega Bianco. Se le escapó la pelota. Pero hay falta de Ramatti. Que venía con todo para recuperar. Ramatti se lo llevó por delante creo que a Miller. O sea, lo que es que la pelota es de italiana. Tiene la segunda Ramatti, el 15. Y se viene Price a la cancha. El 14. Se sienta justamente el 15. Ramatti al banco. Price. Igual que Miller. Hace un ratito los dos americanos en cancha por los dos equipos. Cuando se viene Centeno otra vez. Tenía Price para la cancha. Como una locomotora. Lo paró Giannaboni. ¿Por qué? Sencillo le dijo. Tiene que sacarse la pulserita, hombre. Le tienen que sacar la pulsera. Bueno. Va Derrick Miller. A ver cómo anda el primero de Miller. Adentro. Este vino derechito. El primero de Miller adentro. Va Derrick Miller. El extranjero que está debutando en la noche con los colores de italiana. El segundo pegó en un lado, pegó en el otro y fue adentro también. 20 para Alma Junior de Esperanza. Santa Fe. 19 para el equipo de italiana. Ahora sí. Está Erick Price en la cancha. Se sentó Ramatti. Está aportando puntos importantes. 6 de Santiago Ramatti. Uno de los goleadores de Alma en la noche. 2.22 para que se termine. El primer cuarto. Estamos en Charata. Esta es la movida del TNA que arrancó y va Tomatis. Doble. Doble de Matías Tomatis. Alguien lo perdió. 22 a 19. Alma tiene la esperanza de sus hombres para ganar el partido. Miguel Canteros tiene la bola abajo para Fernando Méndez. El ex española la sacó para Canteros. Canteros tiene la bola. No puede entrar. La sacó para Méndez. 7 segundos. Va para 3. Méndez. ¡Triple! Triple de Fernando Méndez. Se le iba el tiempo a las apuradas. Méndez agarró la bola y clavó un triple de novela. Empatados en 22. 1.40 para terminar el primer cuarto. Las pelotas de Lucas Saúl. Saúl dice, paremos un poquito. Esto recién arranca. Tiene que hacer jugar a sus compañeros. Saúl para Ricardo Centeno. Va Centeno. Centeno se levantó. ¡Doble y falta! ¡Doble y falta! ¡Doble y falta! El ganchito de Centeno y la falta de Miguel Canteros. Ahí va Centeno para tirar el adicional. Ahí va Ricardo Centeno adentro. Punto para Alma que lo gana. 25 a 22. 1.27 para terminar el primer cuarto. Estamos en Radio Nueva Air y Red Televisión con la 98.5. ¡Iguana y el equipo doble a doble! Partido tras partido lo mejor pasa por estos lados. Señores, y la pelota es para Italiana con tantos a la línea después de la infracción del hombre de Alma Juniors, después de la infracción de Saúl. Y hay más cambios en Italiana. Se va Méndez. Volvió Ale. Y Sebastián Rodríguez a la cancha por Miguel Canteros. Mueve la banca Alejandro Loterio. Gana Alma 25 a 22 y va a la línea. Luciano Tantos adentro. El primero de tantos irá por el segundo. Ahí va Tantos. Segundo lanzamiento hacia el microestadio de Bochas. Que tiene Italiana. El segundo de tantos. Adentro 25 a 24. 1'18 para ver qué hace Alma Juniors en esta contra. Es de Lucas Saúl para Juan Manuel Ruiz. Ruiz tiene la bola. Levanta las manos Sebastián Rodríguez. Y va para Saúl. Tantos. Le metió un empujoncito. Lo tironeó. Lo camiseteó. Y el hombre se fue al piso. La falta de tantos. La primera para el cinco. Lo mandan a la línea a Lucas Saúl. Cuando se viene otro cambio en el equipo de Tito Cotonaro. Se viene García a la cancha. Seguramente por Saúl el cambio. Ahí va Saúl para tirar. Va Lucas. El experimentado base de Alma Juniors. Se quedó corto el primero y va a tirar el segundo. Después de la autorización de Sanabone. El segundo de Saúl por los aires. Adentro y a la banca. 26-24. Gana Alma que tiene su base en la banca. Y ahora está García para reemplazarlo. La pelota es de tantos. Hay a tantos cortinales. Sigue tantos. Tantos con Bianco. Se escapó la pelota. Es de Alma Juniors. A falta de 57 segundos. Cerrará con gol. Este primer cuarto Alma. Le quedará algo para ir a buscar. Al equipo de Loterio veremos. García tiene la pelota. En ataque le cobraron la falta. Empujoncito le llaman. Lo cierto es que la bola ahora es para Italiana. La primera falta que le cobran al hombre de Alma que entró recién. La reposición, dije, será de quién. De Lucas Bianco. Bianco para tantos. 46 segundos para que se vaya. El primer cuarto la sacaron para Sebastián Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Rodríguez con Bianco. Bianco abajo con el jugador Miller. Se levantó Miller. No encestó arriba. Ale, no encestó. Le quedó a Centeno. Después casi la pierde. Recupera García. Y va García. Corre García. Se frenó García. El 8 tiene la bola. Por el otro lado anda Tomatis. No se la dieron. Apareció poco en el goleo Tomatis. Casi nada. Pero es de esos que aparecen y te rompen la noche. Hablando de Tomatis, la falta me parece que fue de... De Bianco. Del 6. La segunda. 20 segundos para terminar. 20 segundos para terminar el primer cuarto. Y la bola es de Matías Tomatis. No encestó el primero. Va a tirar el segundo. Ahí va Tomatis para tirar el segundo hacia el tablero que tiene a sus espaldas. Acceso principal al estadio Antonio Golov. Tomatis tiró el segundo. Adentro. Punto para Matías. El compadre de Luis Picaluc. La pelota ahora es de Italiano. Miralo a Derrick Miller. Para 3. No encestó. Le quedó a tantos. Ahí anda Tantos. Recupera la bola. Se muestra Miller. Activo Miller. Pide la pelota. No le llega todavía. 5 segundos. Le queda a Nales. Se le va el primer cuarto al equipo de Italiano. Tantos para 2. ¡Doble! Gole de Tantos con el sonido de la chicharra. Luciano apagó el incendio. 27 para Alma. 26 para Italiana. 27-26. Uno arriba. Esperanza. Se terminó el primer cuarto. Venimos para jugar el segundo cuarto a través de Radio Nueva Era. Red Televisión desde Charata en la provincia del Chaco. Y también junto a la 98-5. Iguana y el equipo deportivo. Doble a doble allí en Esperanza Santa Fe. La pelota es azul. Porque la tiene Italiana. Ahí anda Miller para Sergio Ale. Arrancó el segundo cuarto. Fue para tantos. Abajo para Miller. Arreglate la Morocho. Le dijo. Se lo llevó a la rastra. Se levantó. ¡Doble! Doble y falta. Doble y falta. Miller puso la colita. Se dio vuelta y anotó. Y la falta se la cobraron a Centeno me parece. Aunque Tomate dice. ¿Quién fue la falta? Nada. Miller va a la línea para tirar. Miralo a Derrick. Punto número 4 para él. Agarró confianza el Morocho. A ver qué pasa con el adicional. Adentro. Punto número 5 para un ex Esperanza. Derrick Miller. 27. Tiene Alma. Y ahora el que pasó al frente es Italiano. Italiano tiene 29. 9.32 para terminar el segundo cuarto. La pelota es de Price. Se levantó para dos. No encesó el rebote. Le quedó a quién? A Ale. Ahí va Ale. Armó la contra Italiana que salió con otra actitud a jugar este segundo cuarto. Falta de Centeno. No dejó que la bola llegue a Sergio Ale. La segunda de Ricardo Centeno. Cuando va para reponer Italiana. Rapidito mueve la banca. Tito Cotonaro. No quiere que tiemble la defensa. Lo sacó a Centeno. Lo metió a Mauro Negri. 29. Tiene Italiana. 27. Alma Junior de Esperanza Santa Fe. La bola es de Derrick Miller. Miller con Ale. Ale con tantos. Ahí va Canteros. Se quiere levantar. Falta en ataque. De Ale. Falta de Sergio Ale. La segunda. Se complicó Italiana y le regaló la bola al equipo de Esperanza. Ahí anda García. Tiene la pelota. Precisamente el 8. Sube la bola. Lo marca tantos. Fue para Juan Manuel Ruiz. El de Bahía Blanca. La sacó para Eric Price. La tiene Price. Fue con García. Andate para allá. Le dijo a Ruiz. La tiene García. Maneja los hilos en alma. Tiene que desprenderse rapidito. Porque se le va el tiempo. Fue para Juan Manuel Ruiz. Fuera los 6.25. Bomba para 3. No encestó el rebote. Le va a quedar al jugador Price. Va Price para Negri. Se levanta doble. Doble de alma. Doble de Mauro Negri. Regalitos a mí. Dijo Mauro. Y anotó. Empatados en 29. No te dan respiro. Es el comienzo del TNA desde Charata. En la provincia del Chaco va Miller. Se levantó. Doble. Doble de Derrick Miller. Apareció el extranjero que debe ser ya el goleador de Italiana. Me parece. Miller aporta en lo que va de juego 7 puntos. Y le despertó a los dirigentes una sonrisa en la popular. Es que estaban curados del espanto con los dos extranjeros anteriores. Este al menos pide la pelotita y empieza a rendir. Falta de Luciano. Tantos ahora. La pelota es para Alma Junior. Gana Italiana 31 a 29. 3-1-2-9. Arriba el equipo de Italiana. A falta de 8-7. La bola anda en las manos de García. Ahí está García para Mauro Negri. La tiene Negri. Negri con Juan Manuel Ruiz. Le quedan 20 segundos a este ataque. Va Mauro Negri. Se levantó. Lo tapó Miller. y la contra es de Sebastián Rodríguez. Corta por la calle del medio. Miller. Así que Sebastián Rodríguez se levantó para dos. No encestó el rebote. Le va a quedar a García. Y va la contra de Alma. Ahí va García para Eric Price. Y se va a levantar calle del medio. Doble. Doble de Price. ¿A quién se le escapó? Vuelve a anotar Loterio en el cuadernito. Y G. Price. El tercero que va por la calle del medio italiana. 31-31. No se dan respiro. Qué pelotita metió Miller. Canteros para dos. Doble. Doble de italiana. La nochecita de Derrick Miller. Ahora aparece para asistir a un compañero. Mirálo vos, che. Bien Osvaldo, eh. Bien el norteamericano, eh. Muestra cosas interesantes. La pelota en las manos de Juan Manuel Ruiz para Mauro Negri. Negri con García. García con Ricardo Tomati. Digo, va para tres. Matías corto. El rebote lo ganó. Ale lo perdió con Ruiz. El Vallense está en todos los enredos para recuperar. Ahora la perdió García. Tanto para Canteros. Viene Ale por el medio. Canteros arriba. Doble. Doble de italiana. Doble de Miguel Canteros. La contra funcionó a la perfección. Y apareció para anotar el jugador de italiana. Ahora hay falta de tantos. Será la tercera de Luciano. Que en el ímpetu por ir a la marca. A presión, sin dejarlo respirar. El base de Alma cometió su tercera falta. Complicadito el base de italiana. Tres personales ya. Sí, complicado. 35 tiene italiana. 31 al más junior. 6'39 para terminar. El primer cuarto. La pelotita es de Matías Tomatis. Ahí va Tomatis. Se tiene que jugar él para Mauro Negri. La recupera. El 12 se levanta. No encestó el rebote de Price. Arriba doble. Apareció Eric para anotar. Que es de esos extranjeros que está ahí. Como los goleadores en el fútbol. Están para empujarla. Price anotó. 35-33. Italiana arriba y sube la bola el equipo de Loterio. 6'20 para terminar el primer cuarto. La pelota es de Ale. El primer tiempo, digo. La tiene Miguel Cantero. Cantero para Sebastián Rodríguez. Va Seba. Se levanta. No encestó. El recobre de Lucas Saúl que está en cancha. Saúl para Matías Tomatis. Quiere correr alma. La sacaron para Saúl. Para Tomatis. Tomá la voz. Dámela a mí. La tiene Matías. Amaga para tres. Fue para Price. Le quedan 12 segundos. Va Eric Price. Se quiere dar vueltas. Se levantó. No encestó. Ganó Ale. Ale metió la contra mal para Cantero. Porque recupera Tomatis. Tomatis. Y la bola para Negri. Asistencia. Perfecta para que Negri empate el partido. 35-35. Saltó de la banca Loterio. Dijo, muchachos, hay algo que están haciendo mal. Vengan para acá. 35 iguales. Al minuto de Loterio. 5.43 para terminar el primer tiempo en Charata. Lindo partido tenemos. Vamos a ir repasando goleadores para que nadie se quede afuera de esta movida de lo que es Radio Nueva Era, Red Televisión y la 98.5. Iguana allí en Esperanza. 10 de Miguel Canteros en Italiana, el hombre más importante a nivel goleo, claro. 7 de Derrick Miller, el extranjero del equipo de Charata. 4 puntos de Ale, 4 de tantos. 2 de Bianco, 5 de Méndez, 3 de Chepare. En Alma, 3 de Tomatis, 8 de Ruiz, 7 de Saúl, 3 de Centeno, 4 de Price, 6 de Ramati en el equipo de Tito Cotonaro. 35-35 están empatados en Charata en la provincia del Chaco. Es el comienzo del TNA para estos dos equipos. La pelota es de Sebastián Rodríguez a la carga italiana, fue para Derrick Miller. Ahí anda Miller, se da vuelta, lo marca Negri, se lo quiere llevar a la rastra. Va Miller, se levanta, doble. Doble de Miller. Que la verdad ya se ganó el aprecio de la gente. Con lo que hizo Miller, pide mucho la pelota, se muestra seguido, no se esconde y va a todas. La pelota es de Saúl, el partido es para el equipo de Esperanza Santa Fe. Ahí va Tomatis para Saúl. ¿Qué hace Saúl pivoteando? El mundo al revés. No encestó, le quedó a Ale. ¿A dónde estaban los grandotes de Tito Cotonaro? Saúl fue a pivotear y la perdió. 37 italiana, 35. Alma, la esperanza es italiana. Que va a la carga con Sebastián Rodríguez. Se levantó, doble. Doble de Rodríguez. Vio el hueco y anotó. 39, 35. 4, 46 para terminar el primer tiempo. La pelota es de Lucas Saúl. Saúl para el jugador número 9 que está en cancha en el equipo de Alma Junior. Que pierde la bola. Está Carlos Sepúlveda en cancha. El hermano de Mario. Para más datos. La pelota es de italiana. La perdió Alma. Viene Ramatti en el equipo de Cotonaro. Viene Juan Manuel Ruiz. Se va Tomatis. Y se va Eric Price. Está Ramatti para marcarlo a Derrick Miller. Allí en la zona pintada. Miller pasó por Alma Junior. Apenas entró Ramatti y los saludó. Ya se están chusmeando algunas cosas. Seguramente apuestan quién podrá con quién. Ahora Ramatti. Viejos conocidos. Le cacheteó la pelota al 15 Miller. Es pelota de italiana. Sigue la bola. Naranja en las manos de Miguel Cantero. Para Miller. Va para dos porque pisó línea. No encestó. El rebote le quedó a Sepúlveda. Sepúlveda para Lucas Saúl. Arma la contrarma. Corre que te corre Saúl. Freno y dice para un poquito Ruiz. ¿A dónde vas? Uno. Es la jugada del equipo de Tito Cotonaro. 11 segundos para la posesión de Lucas Saúl. Va Saúl. Leyó la defensa. Se levantó de gancho. El rebote es de Miller. Después Negri se llevó a la bola por delante. La pelota es de italiana. Cuatro minutos para terminar el primer tiempo. Estamos en Radio Nueva Era y la red. Básquetbol es lo que sobra en esta noche. Canteros para dos. Doble. Doble de italiana. Doble de Miguel Canteros. Rapidito Tito Cotonaro dice. Ahora me toca a mí. Pidió minuto. Minuto pidió Cotonaro. Ha sacado una máxima diferencia en lo que va de la noche. La noche italiana gana 41 a 35. Cuatro, uno, tres, cinco. A falta de tres, cincuenta y cinco. Pidió minuto Cotonaro. Pidió minuto Cotonaro. Estamos en el minuto de Cotonaro. El técnico de Alma Yulio de Esperanza está en nofim. ¿Quién es el de la diapasada? Dime cuánto le quiero hacer. Pidió minuto Cotonaro. 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 Largó rapidito Alma Claro, estaban todos durmiendo Doble y falta de Ramatti Doble y falta, doble y falta Les dije que les marqué la jugada Alma volvió rápido Italiana seguía hablando Siga, siga, era el tema Ramatti anotó y le cobraron falta a Canteros Loterio no lo puede creer Pero está bien, profe Tenían que haber vuelto rápido los muchachos Ramatti va a la línea Mirá lo que fue el descuido El lanzamiento adicional adentro Punto para el equipo de Esperanza Ramatti sigue aportando Lo suyo desde ahí, en la zona pintada Rendidor el 15 La pelota es de Italiana, la tiene Echepare No lo pueden creer algunos todavía Y bueno O sea que pasa el muchacho, va Sebastián Rodríguez Va Seba, pone la mano, para Derry Miller Miller tiene la bola, quiere penetrar Ahí va Miller, se quiere levantar, se levantó Pasadito, Ramatti tiene la bola Ramatti para Lucas Saúl Corre Alma Ahora, 41 italiana 38 El equipo de Esperanza Ramatti para Lucas Saúl Para un poquito le dijo a Ramatti Saúl 11 segundos para definir la jugada La tiene Sepúlveda Sepúlveda para Juan Manuel Ruiz Para 3 Corto El rebote es de Derry Miller Segundo rebote Largo para Canteros Gana Juan Manuel Ruiz Y va Saúl ahora Para Ruiz Va el de Bahía Blanca Pasadito Pizolinia Se prestaron las equivocaciones Ahora Es para el otro lado Es para Italiana Que gana 41 a 38 Cuando faltan 3 minutos 3 Para terminar el primer tiempo No se dan respiro los técnicos Ante una mínima diferencia Inmediatamente viene el pedido de minutos Como ocurrió recién Cuando sacó 6 de diferencia italiana Inmediatamente lo paró Cotonaro Y ahora reacciona el equipo visitante La pelota de Derry Miller La perdieron ahora con Ramatti Ramatti para Lucas Saúl Y va Saúl Cruzó la mitad de la cancha Saúl lo marca Echepar Y la sacó para Juan Manuel Ruiz Ahora El que hace correr la bola Es Alma Junior La tiene Sepúlveda La sacó para Ruiz Amaga Para 3 Le quedan 8 segundos Para Ramatti La tiene Ramatti Para 2 No encestó el rebote de Ale Ale para Echepar Echepar que está en cancha nuevamente La sacó para Sebastián Rodríguez Ahí anda Sebastián Rodríguez Para Ale Solo para 3 No se animó Fue para Echepar Jugada 1 Dijo Hernán Echepar Echepar para Derry Miller Miller con Ale Tiene que tirarle Quedan 7 segundos Se le va el tiempo Sebastián Rodríguez Para 3 Triple 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 de Sebastián Rodríguez Eso se llama Abrir defensas El candado Que impuso la defensa Del equipo de Alma Era imposible abrirlo Metiendo la bola abajo Pero Desde afuera Sebastián Rodríguez Anotó Saúl va para 3 Lo tapó Rodríguez Le quedó a Miller 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 para Cantero Va para 2 Doble 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 de Italiana Doble de Miguel Canteros Armó la contra Corrió Italiana Y obliga a Cotonaro Y obliga a pedir otra vez Minuto Ante el grito de su gente Italiana Que después del minuto anterior Arrancó dormido Ahora respira tranquilo 46 a 38 4 6 3 8 Arriba el equipo de Charata A falta de 1 46 Después del minuto de Cotonaro Venimos para jugar Lo poco que queda De este primer Tiempo 1'46 en realidad Está Tafarel En la cancha En Asociación Italiana El que se sentó Fue Derrick Miller La pelota es de Sepúlveda Sepúlveda para Saúl Casi la pierde con Bianco Fue para Tomati Que está en cancha Va Saúl arriba Se levantó No encestó Ganó Mauro Negri Se levantó Lo tapó Sebastián Rodríguez La pelota Dije Es de Ramati Ahí anda Ramati Pone el cuerpo Se quiere levantar Para Saúl Le quedan 14 segundos La tiene Lucas Saúl Pide que marquen Sus jugadores Alejandro Loterio Ahí falta Ahora de Sebastián Rodríguez Sobre Saúl La segunda De Sebastián Rodríguez Dos lanzamientos Para el jugador Para el jugador de Alma Junior A falta de 1'20 Saúl Va a la línea Con Italiana Ganador Por ahora 46 a 38 Ahí va Saúl El primero Adentro Irá el segundo De Saúl Pica la pelota Lucas Saúl El segundo Lanzamiento Del base De Alma Adentro También Achicó algo 46-40 1'20 Para terminar El primer tiempo Eche Tiene la bola Para Ale Ahí va Ale Para el triple Sebastián Rodríguez No puede A la carga Italiana Fue para Lucas Bianco Va Bianco Busca que alguien Pueda coordinar Para definir Para Tafarel Tafarel la sacó mal Porque ganó Saúl Largo Para que vaya Tomatis Lo marca Sebastián Rodríguez Fue para Sepúlveda Arriba Falta Falta de Lucas Bianco Cuando venía Para anotar Sepúlveda Otro más Que irá a la línea Tira 2 La tercera De Lucas Bianco En el equipo De Italiana Rápidamente Lucas se cargó De faltas Sepúlveda Anota al primero Y achica Algo De la esperanza Que tiene Alma De volver a rendir Como Hace minutos El segundo No en sexto Pero mirá el rebote Que ganó Negri Negri para Saúl Saúl y la marca De Eche Par 54 segundos Para terminar El primer tiempo Ahí está Lucas Saúl Lo marca Eche Par Y la sacó para Mauro Negri Va Mauro Se va a levantar Arriba Doble de Negri Él agarró el rebote Y él definió 41 segundos Se va el primer tiempo Se le vino a las barbas De Italiana Alma La tiene Tafarel Tafarel con Sebastián Rodríguez Pisó línea Rodríguez Y ahora El que pidió minuto Es Alejandro Loterio Italiana sacó 8 Pero en un abrir Y cerrar de ojos Alma desde la línea Y un rebote Y conversión posterior De Mauro Negri Se puso a tiro 46 Italiana 43 Salma Junior De Esperanza Santa Fe 34 segundos Para que se vaya El primer tiempo Si es hombre o zona Si es uno En uno Léelo Hacer uno Fijate Si hay seguimiento Si hay seguimiento o no Si es zona O es hombre Si es zona El hombre En vez de caer en uno Queda arriba Y pasamos Pasadillas En cambiar Poste alto Poste bajo La última defensa La última defensa Podemos tomar Bien arriba Tenemos dos opciones Todavía Por eso No hay penetraciones Por mano derecha No hay tiro Agresivo en la pelota Si hay cortina En la pelota Es Juan En pareja Agresivo Vamos a defender Una más Vamos a meter esta pelotita Y presionamos arriba Tranquilito Venimos para jugar Últimos 34 segundos Las indicaciones De Cotonaro Las indicaciones De Loterio Ale habla Con Tafarel Por 8 Lo ganaba Italiana Ahora se puso A 3 Alma Con la reposición En las manos De Sepúlveda Esto es Radio Nueva Air Y Red Televisión Desde Charata En la provincia Del Chaco Junto a la 98.5 Radio Iguana Y el equipo deportivo Doble a doble Viviendo el básquetbol Del Tenia Tomatis para Saúl Cachetazo de Tafarel ¿Puede Tafarel? A ver De Canteros Sobre Saúl Lo mandan a tirar a Saúl Si Cada vez que hay una falta Van a la línea Los hombres de alma De Canteros la falta Ahí va para tirar Lucas Saúl Canteros Cometió la segunda Va a la línea Saúl 46-43 Arriba el equipo De Charata Se termina el primer tiempo El primero de Saúl Adentro Punto para Alma El equipo de Cotonaro El segundo Del 10 De Alma Junior Camiseta fuera Del pantalón Para Saúl Adentro también 46-45 45-11 puntos Se terminó Terminó Final del primer tiempo No le quedó tiempo En realidad A Italiana Para cerrarlo Ganaba por 8 En determinado momento Pero Terminó así 46-6 Italiana 45-5 Alma Junior De Esperanza Santa Fe 4-6 4-5 Nos se regalaron Un centímetro Pensando en lo que viene ¿Tendremos final cerrado? Es un buen primer tiempo El que El que hemos visto Es sumamente parejo Sin sacarse ventajas Taliana por ahí En un par de ocasiones Alcanzó a escaparse Llegó a sacar una máxima De 8 Pero rápidamente Alma En base a su juego Rápido Y algunas desconcentraciones Del equipo local Pudo acercarse Sumamente parejo Quizás Quizás Tendremos un final Muy parecido En un par de cuartos Osvaldo Bueno Antes de tomarme un respiro Y de irme a estudios centrales Averiguá por allí Qué pasa con Lapis Borde Si sigue lesionado Si tiene algún inconveniente Por qué no ha entrado Simplemente porque el técnico No No lo quiso No vio que esté en condiciones Para jugar hoy Al menos Estamos para jugar El tercer cuarto A través de Radio Nueva Era Y Red Televisión La pelota en las manos De Lucas Saúl Ahí anda Saúl Lo marca Hernán Y Chepare La tiene Saúl Rapidito Volvieron del entretiempo Voló muchachos Tienen ganas de jugar Demasiado tiempo de espera Para arrancar el TNA La primer bola Para Alma La perdieron La ganó Hernán Echepare Ahí anda Echepare Cruzando la mitad de la cancha Se postea Sebastián Rodríguez Recibe Rodríguez Lo marca Juan Manuel Ruiz Fue para Derrick Miller Y fue para Derrick Miller Miller para Echepare Para Tres Hernán No en sexto Le quedó a Price Ahí anda Price Price para Ruiz Ruiz con Saúl Saúl cruzará la mitad de la cancha 9-27 para terminar el tercer cuarto La bola es por el otro lado Para Matías Tomatis Tomatis para Juan Manuel Ruiz Y Ruiz tiene la bola para Saúl Saúl y la marca de Echepare La sacaron para Juan Manuel Ruiz Va para dos del costado Doble Doble de Alma El lanzamiento de Ruiz 9-6 para terminar el tercer cuarto Ruiz anota punto Número 10 para el equipo de Alma Son 47-46 Miller se levantó La enterró La enterró Derrick Miller Tremenda volcada de Miller Casi le arrancó el aro a Alma Y la gente se rompe las manos Aplaudiendo Y dice El tercero fue El que en realidad nos da réditos La pelota es para Price Se va a levantar Se levantó No encestó Ganó Derrick Miller Miller para Echepare Va Echepare Cruza la mitad de la cancha Ahí va Echepare Italiana gana por uno 48-47 Ya se agrandó Miller Y la perdió Le agarró un ataque de habilidad Va Saúl Doble de Alma Saúl aparece Y anota 49-48 Gana Alma 8-14 para terminar El tercer cuarto La pelota es de Echepare Echepare con Miller Ahí va Miller La va a sacar para Miguel Canteros Se dio vuelta Miguel Doble de Italiana Doble de Canteros Segunda asistencia En la noche de Miller A Canteros Lucas Saúl Traslada para el equipo De Alma Junior Se quedó sin pique La sacó para Ricardo Centeno Saúl Centeno Tomatis Price y Ruiz En el quinteto inicial Del tercer cuarto Por Alma Price Arriba Doble La asistencia De Saúl Alguien lo perdió A Price Que anotó 51-50 Se prestan El resultado Por uno Arriba Gana Alma Esto es Radio Nueva Aire Radio Televisión Desde Charata En la provincia El Chaco Junto al comienzo Detene a la 98-5 Radio Iguana Eche pare Para 3 Nueve sexto El rebote Lo ganó Centeno Centeno Para Saúl Cruzó la mitad De la cancha Para Price Ahí va Price Se lo llevó por delante A Eche pare La pelota también Sube la bola italiana Que recupera A falta de 7-16 Eche pare Con Fernando Méndez Ahí está Fernando Méndez Con Derrick Miller Miller con Eche pare Eche pare Con Sebastián Rodríguez La tiene Sebastián Abajo para Miller Se da vuelta Para Fernando Méndez Va parado Fernando No encestó Arriba Sebastián Rodríguez Ganó Lucas Saúl Saúl Lleva la bola Pide Price La tiene Saúl Ahí anda Saúl Con la pelota Lo marca Hernán Eche pare Le quedan 15 segundos A este ataque El equipo de Esperanza Ahí van los de Cotonaro Arriba La sacaron para Price Se va a dar vuelta Se levantó Doble de alma Doble de Price Le pidieron mayor protagonismo Al extranjero Apareció para anotar 53 a 50 Por 3 Arriba El equipo santafesino La tiene Derrick Miller Ahí va Miller Se va a levantar Le robó la bola Saúl Para Tomatis Llega Ruiz Por el medio Ruiz se levanta No encestó Tomatis La pierde La gana Sebastián Rodríguez Rodríguez con Eche pare Corre Italiana La tiene Hernán Eche pare Pide Sebastián Rodríguez No se la dieron Fue para Miller Ahí va Miller Para Miguel Cantero Va para 3 Miguel No encestó Arriba Méndez El rebote Le va a quedar A Italiana 50 Tiene Italiana 53 Alma Junior 6 minutos 7 Para terminar El tercer cuarto La pelota En un costado En las manos De Miguel Canteros Ahí va Canteros Para la reposición Le quedó a Derrick Miller Miller con Fernando Méndez Va para 3 Fernando De adentro Le quedó a Lucas Saúl Arma la contra Esperanza Que gana por 3 Ahí va Alma De Saúl Para Tomatis Se la llevó por delante Matías Hasta aquí no es La nochecita de Tomatis Qué de errores En esta parte del partido Se equivocaron En forma continua Vamos a ver En esta ofensiva italiana Que conduce Eche pare Eche pare Para Sebastián Rodríguez Ahí va Rodríguez Lo marca Juan Manuel Ruiz Fue para Eche pare 13 segundos Le quedan a este ataque Fue para Eche pare Eche pare Para Canteros Va Miguel Para levantarse La perdió Le quedó a Centeno Para Ruiz Para Centeno Para Ruiz Arriba doble La volcó Juan Manuel Ruiz El Bahien Se enterró La bocha Hasta el fondo 55-50 Arriba Alma De evolución De gentileza Si la volcó Miller Allá Yo lo puedo hacer Acá Dijo Ruiz Estamos en el minuto De Loterio Por cinco Arriba Alma Enmudeció El estadio El estadio Amor De la volcó De la volcó De la volcó El estadio hay que volver a jugar muchachos se cumplió el pedido de minuto de Alejandro Loterio vuelvan rápido que se larga igual que hoy 50 para Italiana 55 para Alma Junior es el comienzo del TNA Vesone le da indicaciones a Miller desde la banca Miller le dice sí, sí y volvamos al juego ahí anda Echepare duelo de 10 Echepare y Saúl Echepare para Miller Miller la cambió para Sebastián Rodríguez ahí va Sebastián lo marca Juan Manuel Ruiz la tiene el jugador de Italiana para Miguel Canteros Canteros tiene la bola va Canteros busca el espacio para tirar no lo dejan Echepare 3 segundos para Miller pasadito falta falta de Centeno Miller volaba para enterrarla y lo pararon a mitad de vuelo ahora lo mandan a la línea a Derrick Miller hasta aquí el extranjero debutante en Italiana aporta 11 puntos y va a la línea 2 lanzamientos Cotonaro que flaquea la defensa por momentos y va a meter a Ramatti seguramente por Centeno se va Ricardo Centeno y tiene 3 eso es lo que preocupa al equipo de Cotonaro a la banca Centeno ya está Ramatti en la cancha y va Miller para tirar el primero de Derrick la naranja vuela por los aires adentro punto para Miller les dije ganó en confianza desde que arrancó su participación con Italiana esta noche llegó ayer a Charata mostró más que los otros dos juntos que mostró más que los otros dos juntos absolutamente en estos minutos que jugó por lo menos va al aro en cara tiene ganas la pelota es de Saúl pisó línea Saúl ahora la pierde Alma 55 para el equipo Santa Fecino 51 para los de Chaco la pelota claro es de Fernando Méndez Méndez para Hernán Echepar 4.57 para terminar el tercer cuarto Radio Nueva Era y la red junto a la 98.5 Iguana en Esperanza Santa Fe es el TNA va Miller se levantó doble Derrick Miller imparable cuando en cara es un 4 saltarín dijeron y anda a los saltos anotando 4.39 para terminar el tercero ahí va Alma que gana 55-53 la tiene Juan Manuel Ruiz lo marca Sebastián Rodríguez la perdió ahora Matías Tomatis y la pelota es de Fernando Méndez para Hernán Echepar y va Echepar a la carga italiana para empatarlo o para pasar al frente nunca se sabe ahí va Sebastián Rodríguez la tiene Sebastián alienta a su público va Rodríguez arriba no en sexto ganó Ramatti Ramatti para Saúl y arma la contra Alma ahí va Lucas Saúl pide Matías Tomatis jugada 2 dijo el 10 la colgó para Price la tiene el 14 va Price pone el cuerpo se levanta doble de Eric aparece en un momento clave para anotar Price 57-53 arriba Esperanza 4-2 para terminar el tercer cuarto Fernando Méndez la perdió con Saúl y va Saúl para levantarse se levantó doble de Saúl esperó que Miller llegue como para taparle después se dio cuenta que iba a ser imposible y anotó con Tablero 59-53 la tiene Chepare Chepare con Méndez Méndez para Miller Miller con Sebastián Rodríguez para 3 no en sexto el rebote le quedó a Chepare ahí va Chepare se cae se levanta la tiene Hernán Chepare a la carga el azul el equipo del Loterio la tiene Chepare pasadito se levanta vale, vale, vale doble y falta doble y falta el chiquitito pudo con los grandotes se lo llevó por delante Ramatti cometió la falta falta de Ramatti la tercera otro hombre grande con faltas en Alma Chepare va a la línea Alma sigue ganando 59-55 tira el adicional Chepare Chepare anota el adicional 59-56 arriba Alma el que sube la bola es Lucas Saúl lo marca tantos que está en cancha ahí está tantos marcándolo a Saúl fue para Price Price para Juan Manuel Ruiz 3 minutos 12 para terminar el tercer cuarto le quedó a Saúl se va a levantar arriba doble de Lucas Saúl pivotea Saúl recibe la bola define Saúl anota Saúl en lo que va de la noche punto número 17 es el goleador de la noche el hombre más importante que muestra Alma la tiene Chepare abajo para Ale el negro Ale se quiere dar vuelta la sacó para Miller Miller va para doble doble de Derrick Miller rendidor el extranjero de Italiana punto número 16 es el goleador de su equipo junto con Miguel Canteros no te dan respiro 61 para Alma 58 para Italiana el que la tiene es Matías Tomati se quiere levantar Tomati dio la vuelta lo tapó Ale la ganó tantos tantos para Canteros viene Miller por la calle del medio Canteros va para Chepare Chepare para dos dobles doble de Chepare eligiendo la tabla para anotar 61 a 60 por uno arriba Alma la perdió Saúl viene Miller para recibir Canteros ahora Canteros va para dos se quedó corto pedía Miller por la calle del medio Canteros no se la dio la gana Lucas Saúl y va Alma que gana por uno ganaba por cinco 1'57 para terminar el tercer cuarto ahí anda Saúl la perdió con tantos es pelota para el equipo de Esperanza vienen Sepúlveda y García a la cancha se sientan Tomatis y Lucas Saúl en Alma Tomatis y Saúl a la banca para recargar pilas y apuntar con todo en el último cuarto uno imagina ahí anda el equipo de Cotonaro con la bola Juan Manuel Ruiz para Price falta de Ale lo vio todo el estadio Ale sí, la falta de Sergio y a Saúl lo saca porque entró tanto y como estaba cansado Saúl le da descanso porque tanto con la velocidad que le imprime lo estaba complicando la pelota es de Derrick Miller la recuperaron la perdió Chepare le quedó a García García para Juan Manuel Ruiz la tiene Ruiz la pide Santiago Ramatti Ramatti con Eric Price va Price se levantó no en sexto rebotes de Price lo pierde lo gana le rebota en la rodilla y es para el otro lado es pelota de Italiana la pelotita que fue a pelear Price recupera tantos tantos con Chepare sube la bola ahora el equipo de Alejandro Loterio 1'31 para terminar el tercer cuarto 61'60 gana Alma los aplausos son para Italiana que puede pasar al frente ahora la tiene Luciano tantos pide Miller va tantos la tiene él para Ale tiene que tirar 6 segundos y va Ale puso el cuerpo se levantó no en sexto le quedó a Price Price para que corra García García para Juan Manuel Ruiz ahí va el 7 tiene la bola a la carga Ruiz a la carga Alma que gana por 1 la tiene Ruiz va para Price se levanta para 2 doble doble de Eric Price puso el cuerpo el ganchito corto que funcionó y adentro 56 segundos 55 se va al tercer cuarto y va Italiana la carga pierde por 3 la tiene tanto lo marca García falta de García no lo dejó pasar a tantos por 3 Alma arriba 49 segundos para que se vaya el tercer cuarto el 8 García la pelota la pelota es de tantos tantos con Derrick Miller hay falta se la van a cobrar a Ramatti me parece la cuarta si es de Ramatti no le cobraron a García falta de García la pelota es de tantos la pelota es de Italiana 47 segundos para terminar el tercer cuarto es el TNA el triple de Canteros se quedó corto ganó Ale se va a levantar Ale pone el cuerpo se levanta no en sexta ganó Negri Negri con García va a la contra de Alma la sacaron para Ramatti ahí está Ramatti para levantarse Sepúlveda le cometieron falta de Canteros otra vez si es de Miguel será la tercera rapidito viene Lucas Bianco otro que tiene tres en la cancha no, no, no dice Loterio venimos primero Sebastián Rodríguez Rodríguez por Canteros el cambio en Italiana la pelota es de Alma es de García García con Juan Manuel Ruiz lo marca de Chepar ahí anda Ruiz tiene la bola sigue Juan Manuel Ruiz se levantó falta de Chepar falta del base de Italiana sobre Juan Manuel Ruiz hay que reponer dice Basinger pide lanzamientos la gente de Esperanza no le dan 27 segundos para que se vaya al tercer cuarto Ramatti para García Juan Manuel Ruiz va para el lanzamiento de dos no en sexto el rebote lo pelea Ale lo ganó Sepúlveda que rebote ganó Sepúlveda para Ramatti ahí va Ramatti abajo para Negri la pierde con Ale en realidad dice Basinger se le escapó a Negri tiene ocho segundos Italiana para empatar el partido con un triple claro ahí va Alma para defender a muerte esta ventaja de tres puntos viene Miller para la reposición fue para Echepare ahí va Echepare Pisolini Echepare es increíble es increíble es increíble la pelota que pierde Italiana falta de seis segundos cuando Loterio salta de la banca salta de la banca mira el tablero rapidito pidió minuto Cotonaro para armar seguramente la jugada que derive en dos o tres puntos más al término del tercer cuarto 63 a 60 gana Alma tenía la bola Italiana pero en la salida se equivocó seis segundos para terminar el tercer cuarto estamos en el minuto de Cotonaro la bocina la bocina de los muchachos de que tienen que venir para jugar los últimos seis segundos del tercer cuarto Alma tiene la posibilidad de ir más o menos tranquilo al último cuarto se anota Italiana tiene que preocuparse para que no lo haga y tratar de armar un tiro rápido robar la bola para achicar o empatarlo la perdieron con Ruiz que anota perdieron la marca digo excelente definición de Ruiz Echepare para tres terminó el tercer cuarto funcionó la carpetita de Cotonaro el dibujito que hizo que Alma en el tercer cuarto se vaya ganador 65 a 60 se terminó el tercero 65 Alma 60 italiana el tercero ya es historia venimos para jugar el último cuarto a través de Radio Nueva Era Red Televisión y la 98.5 Radio Iguana con los muchachos del equipo deportivo doble a doble allí en Santa Fe la tiene Hernane Chepare para Lucas Bianco la ofensiva es para Italiana ahí va Lucas Bianco tiene la bola se cayó Miller ya se levantó le quedó a Sergio Ale estamos jugando el último cuarto en Charata en la provincia del Chaco es el TNA Bianco armó el lanzamiento se levantó no en sexto ganó Ale con tabla y a cobrar no Miller arriba tampoco Miller pelea el rebote pierde la bola y es de Alma que gana 65 a 60 9.36 para terminar el partido y la bola es de Mauro Negri subirá con García ante la marca de Chepare está Alma ganando el partido por 5 con Saúl y Tomatis dos de sus hombres más importantes en la banca tomándose algún que otro respiro y cuando hagan falta rápidamente vendrán a la cancha la pelota es de Mauro Negri ahí va la reposición de Negri con García García y la marca de Hernán y Chepare hacia el microestadio de Bochas a la carga el equipo de Cotonaro la tiene Sepúlveda con Negri Negri fuera de los 6.25 para Juan Manuel Ruiz el ballense Ruiz tiene la bola para García casi se le escapa la pelota 8 segundos Sepúlveda va con la tabla para anotar doble de Alma Junior la anotación de Sepúlveda dio toda la vuelta para tirarle al jugador Miller y anotó doble de Sepúlveda punto número 3 para él el hermano de Mario ahí anda Echepare rapidito cruzó la mitad de la cancha Hernán Echepare lo marca García Echepare con Miguel Canteros la puso abajo para Miller ahí va Miller pone el cuerpo para Ale se le escapó la pelota Ale para Echepare 7 segundos estás apurado Miller hay falta falta de Sepúlveda contra Miller que iba para levantarse Derrick va a la línea la primera del 9 de Alma Junior pasó por el básquetbol de Colombia por Noruega por Chile y por Esperanza Santa Fe ahora va a la línea Miller llegó ayer hoy ya está jugando y está rindiendo vendrá Tafare a la cancha en el equipo de Italiana Miller tiró el primero adentro punto para Italiana 61 para el equipo de Charata ahí va el segundo de Derrick Miller adentro 62 para los de Loterio lo van a cambiar a Miller lo cambian a Ale no se va Sergio Ale se va Sergio Ale está Tafarell en la cancha está Tafarell en la cancha por Ale las reposiciones de Ramatti Ramatti con García lo marca Echepare va García larga la bola para Juan Manuel Ruiz va Contablero Ruiz adentro doble de Ruiz doble del Vallense Alma gana 69-62 pero ya va la contra azul va el equipo de Charata la carga ahí el que la tiene precisamente es Miguel Canteros quiere levantarse no puede para Echepare para el triple de Bianco no puede armar el lanzamiento 11 segundos la perdió Bianco es de Alma la bola 8.33 para terminar el partido revolió lo que tenía en las manos el loterio está enojado el hombre del bigote pidió minuto vamos a escuchar a Cotonaro lo fundamental ahora que tengamos paciencia ¿está? entonces ahora van a salir a presionar a buscar un poquito más y a doblar entonces lo que quiero es que Santiago venga a ayudar un poco porque se Tafarell es el que dobla para que reciba vos la pelota pero no te apresures no corras y no corras por eso si quedamos con pelota en el lateral directamente jugamos dos si la pelota queda con un ladero directamente jugamos dos chicos en este momento la situación más allá de que queremos es jugar o situaciones muy seguras o situaciones a 20 segundos cosa de meter la impaciencia a ellos y gastar el reloj lo que no tenemos que dar es goles contra ataca así que cortemos antes y goles de triple hablemos para cambiar estén atentos pero estamos tranquilos cuando le agarra cuando le agarra el negro cuando le agarra el negro cuando le agarra el negro el negro el polterio para jugar 8-33 le quedan al partido la pelota es de Santiago Ramatti Ramatti para García La sacaron para Ramatti otra vez, lo marca Besone que está en la cancha Es para García, García con Ruiz Ruiz con Ramatti, hace correr la bola el equipo de Esperanza Iba Bianco para recuperarla, no puede, le quedó a Sepúlveda Para Ramatti, a Maguante Bianco tiene que tirar el lanzamiento de Ramatti Que anota, doble de Santiago Ramatti Ya les digo, punto de Ramatti, número 14 Una noche muy buena de Santiago Ramatti En defensa y en ataque, la pelota le quedó a Nicolás Besone Ahí va Besone, Besone con Echepare 71 a 62, Bianco para 3 Largo lanzamiento que gana García García sube la bola desde el fondo Alma gana el partido, 7.48 para terminar la noche Falta un montón, la tiene García, lo camisetea Echepare Pero hay falta por el otro lado, decime que es de Bianco Es de Lucas, el pobre Lucas enredado por allí con Sepúlveda Cuarta de Bianco Manos en jarra a Loterio, no le encuentra la vuelta Falta mucho todavía, pero Alma es el dueño de la pelota El que la tiene es García Ahí anda García, García para Juan Manuel Ruiz Se levantó doble Doble de el jugador de Alma Junior Apareció para anotar precisamente El jugador De Esperanza Ahora hay falta de García 73 a 62 En un abrir y cerrar de ojos Alma le ha sacado una diferencia Importante Que si la sabe manejar a falta de 7.21 Les digo Le gana el partido a Italiana Pero claro Falta un montón y los de Charata lo van a ir a buscar No le van a regalar un centímetro más Porque si lo hacen Saben que lo pierden Cantero Zamaga para 3 Fue para Tafarel La perdió Le quedó a Ramatti Qué partido de Ramatti Ya Ya les digo De lo mejorcito que mostró Alma Y de lo mejor que Estamos viendo en la noche Un trabajo tremendo de Ramatti En defensa y en ataque Negri para Juan Manuel Ruiz Fue para Ramatti Se va a levantar Falta Falta de Miguel Canteros La bola para Ramatti Qué preocupa Se viene Sebastián Rodríguez A la cancha A quién lo van a sacar A Miguel Canteros Que ha cometido su cuarta personal Ahora está complicado Con las faltas El equipo de Charata Ramatti va a la línea Para tirar Dos lanzamientos Ahí va Ramatti Para tirar Ramatti El primero Adentro Punto de Alma Punto de Alma Punto de Ramatti Que sigue anotando Punto número 15 Para Santiago El jugador de Alma Junior El segundo de Ramatti Por los aires No encestó Recupera Tafarel Tafarel La sacó para Echepare Y va Echepare Echepare con Tafarel Arma la contra italiana Tafarel Para Hernán Echepare 6.45 Para terminar el partido Le quedó a Nicolás Besone La tiene el 8 Para Echepare Ahí está Echepare Fuera los 6.25 Tiene que tirar 5 segundos La perdió Besone 4 segundos Le van a quedar a italiana Porque cacheteó La bola negra 4 segundos Ahí anda Bianco Tendrán que armar Muy rápido El lanzamiento La tiene Bianco Bianco la tiene La colgó para Besone La perdió La perdieron Y desde el fondo Sube la bola Alma Junior Pidió minuto Loterio Pidió minuto Loterio No le encuentra la vuelta Loterio al juego 74 a 62 Gana Alma Junior La tiene Juan Manuel Ruiz Para Ramatti Se levanta Ramatti Y hay un recobre de Besone Besone tiene la bola No puede salir La sacó mal La ganó García García tiene la bola Para Santiago Ramatti Ramatti para García 6 minutos 5 Para terminar el partido La tiene Sepúlveda Le cachetearon la pelota Era Eche Párez 16 segundos Tiene Para la reposición Para la ofensiva Digo Alma Tendrán que esperar Porque Loterio Había pedido minuto Está que arde El técnico De Italiana 74 a 62 Lo está ganando El equipo De Alma Junior Pregunto ¿No será que Miller Está demasiado tiempo En la banca? Puntualmente Me parece que sí Esperamos Y escuchamos Por Cotonaro En el minuto A ver que dice José Antonio No perdamos la primera opción De correr Pero si no llegamos Corriendo una bandeja Salgamos No nos metamos entre dos Para la falta de ataque Santiago freno y tiro ¿Está? Bueno no importa Ya está Entonces Paciencia en eso En ofensiva Sigamos jugando Con cuatro Ofensiva abierta O con uno Que tenemos un poquito Más la pelota No se muevan En las cortinas arriba ¿Está? Cuando hagamos uno Y tengas la bola No vayas para adentro Y esperemos la cortina Espalda para poder Seguir revirtiendo Una pelota más ¿Está? Una pelota más Mano derecha Mano derecha Dos P Doble cortina Quiero El base Lo cortina acá Para que role Y venía a buscarla Va Tito Cotonaro En el minuto Hay que jugar Sobre los 20 segundos Hacer que la desesperación De Italiana Sea grande Y convertir Y no dejar que aparezcan Los triples de Italiana Ese es el resumen De lo que Alma quiere De aquí Al final del partido Restan 6-2 Gana por 8 puntos El equipo de Esperanza La pelota En las manos de García García y Sebastián Rodríguez Uno contra uno Ahí va García Pide Juan Manuel Ruiz No se la dieron La sacaron para Sepúlveda Ahí va Sepúlveda Apuradito para tirar Cuatro segundos Tres segundos Tiene que tirar Va Ramati Por la heroica No encestó Gano Negri La pierde con Fernando Méndez Ahí está Fernando Méndez Méndez para Echepare Y va Echepare en la contra A todo Nada Se la juega Italiana Echepare se levanta Lo taparon ¿Saben quién lo tapó? El hombre de la noche La figura de Alma De lo mejor del partido Santiago Ramati Está en el piso Miller Ahora Quedó lesionado Quedó lesionado Se va a levantar Pierna izquierda Está todo bien Dice Miller Tienen que secar Por allí los chicos Que tienen la franela En el lugar donde Había caído Miller La bola es de Italiana 5.35 para terminar el partido 74 a 62 Gana Alma Miller para Fernando Méndez Méndez para Echepare Ahí va Echepare Si quiere levantar No puede Lo marca García Sigue Echepare Echepare la colgó Para Bianco Se levantó No encestó La perdió Italiana Es bola de Alma Junior 5.20 para que se vaya Ya el partido Alma bien arriba Alma gana el partido Con Saúl Y con Tomatis En la banca Desde hace rato Italiana Mueve y mueve el banco Pero por ahora Los resultados no aparecen Vendrá tantos En un ratito La tiene Mauro Negri Negri con Ramati Abajo para Negri Quiere desgastar Negri se levanta Falta Falta Si es de Bianco Se va Se tiene que ir Lucas Bianco La quinta Protesta Lucas Pero nada Se va Bianco La quinta Dos puntos para Bianco Y cinco personales Está Miguel Canteros En la cancha En el equipo de Loterio Ahí va el primero De Mauro Negri No encestó Va a tirar el segundo Negri Radio Nueva Era La red La 98-5 Allí en Esperanza Viviendo El TNA Negri Ah no Todo el segundo Cinco minutos Para que se vaya el partido Gana Alma 75 a 62 La pelota es de tantos Ahí va tantos La marca García La sacaron para Miguel Canteros La robó Sepúlveda Un obrero este Sepúlveda Va a todas Carlos Sepúlveda La pelota Sigue siendo de italiana A través de Miguel Canteros Ahí está Miguel Canteros La sacó para Derrick Miller La tiene Miller Miller con tantos Tantos para Miguel Canteros Canteros abajo Para Fernando Méndez Lo marca Mauro Negri La tiene Fernando Méndez Ahí va Fernando Pone el cuerpo Se va a dar vuelta Se postea Se levanta Lo tapó Negri Le quedó a Juan Manuel Ruiz Que arma la contra Con García García con Sepúlveda Ahí va Sepúlveda Abajo para Mauro Negri Bola abajo para Negri Se va a levantar No puede Casi la pierde Se tiró al piso La recupera Fernando Méndez Le pegó a Negri Es para el otro lado Es bola de italiana Que tendrá que apurarse Para achicar la cuestión Porque si no Se le va a escapar El primer partido En la noche de TNA 4-21 Para que se vaya El partido Fernando Méndez Para Sebastián Rodríguez Ahí está Sebastián Rodríguez Lo marca Sepúlveda Fue para Canteros Va para 3 Miguel No encestó El rebote arriba Es de Negri Negri con García García cruzará La mitad de la cancha Tiene 8 segundos Pero Los aprovecha Ahí anda García Lo marca tanto Sube la bola El equipo de Alma Abajo para Mauro Negri Negri para el triple De Sepúlveda Largo lanzamiento Que recupera Sebastián Rodríguez Y arma la contra Ahora italiana La pelota es de Miller Para Fernando Méndez La tiene Méndez Preocupa en italiana Solo 2 puntos En este último cuarto La verdad es que Más que una preocupación Es una complicación Que compromete a italiana Solo 2 puntos En el último cuarto La quinta De García Un guerrero Que se cae en alma A falta de 3.43 Se fue García A la banca Ya está Saúl La pelota es de Miller Ahí va Derrick Miller Pone el cuerpo Se levantó No encestó El rebote arriba Lo ganó Sepúlveda Sepúlveda para Lucas Saúl Y va alma A la carga La tiene Lucas Saúl Lo marca Luciano Tantos La tiene Saúl La sacaron para Mauro Negri Negri para Juan Manuel Ruiz Amanga Para tres Y ahora para dos Nada La sacó para Sepúlveda Tiene que tirar Caminó Lo vio el estadio Sepúlveda Es pelota para Italiana 3.19 Para terminar el partido 62-75 Gana El equipo de Alma Juniors Con una acotación Más que sencilla Y que habla del último cuarto De Italiana Dijimos solamente dos puntos En el último cuarto Lanzamientos libres Los que anotó Alguien que rompa el molde Tantos para tres No encestó Va Miller Falta de Ramatti Falta de Ramatti Sobre Derrick Miller Que otra vez Visita la línea Viene Tafarel a la cancha Para ver si aporta Algún tipo de solución A inconvenientes Que presenta Italiana Habla Loterio No lo escucha nadie Ahora si lo miró tanto Le hizo señas A usted le hablo Le dijo Dueño de la pelota Haga esto Miller va a la línea Va Derrick Adentro Punto para Miller Me parece que ya es el goleador De Italiana Y del partido 19 Miller otra vez Adentro Y lo sacan A Miller Tafarel a la cancha Se va Miller Rendidor el Morocho Debe ser el goleador Del partido Ya seguramente Se le escapó En el último cuarto A Italiana Sin duda Aquí se ha marcado La diferencia Aunque todavía Falta un trecho Con un par de triples Quizás Italiana Se puede acercar Pero la diferencia La diferencia del partido Que ha sido parejo En prácticamente todo el trámite Fue en el último cuarto Ahí va Lucas Saúl Para Santiago Ramati Para Sepúlveda Cinco segundos Va Sepúlveda Doble y falta Doble y falta Doble y falta Doble de Sepúlveda Alma empieza a ganar El partido En Chalata Señores 77 a 64 7, 7, 6, 4 Enorme definición De Carlos Sepúlveda Eligió la tabla Le cometieron la falta Y va la línea Adicional para Sepúlveda Está Miller otra vez Osvaldo Se sentó El adicional De Sepúlveda Y volvió Miller Para jugar los últimos minutos Y Sepúlveda El obrero De Alma Anota 78 a 64 Enmudeció el estadio La lleva tantos Y va tantos Tantos Tiene la bola Para Miguel Canteros Lo marca Mauro Negri Fue para Fernando Méndez Hay falta De Juan Manuel Ruiz Sobre Fernando Méndez Hay dos lanzamientos Ahora para Fernando Méndez A la línea El negro Méndez Para lanzar Para tratar de achicar algo Y para que la esperanza Aunque suene a frase trillada Sea lo último que se pierda Dos treinta y siete Para terminar Va Fernando Méndez El primero de Fernando Méndez Por los aires Adentro El segundo de Méndez Ahí va Adentro de Méndez 78 a 66 Tendrá que cortar rápido Y anotar italiana Como si fuera sencillo ¿No? Dos treinta y tres Para terminar el partido La tiene Santiago Ramatti Ramatti para Lucas Saúl Casi se pasó de largo Lucas Le quedan trece segundos A este ataque Ahí anda Lucas Saúl Lo marca Sebastián Rodríguez Habilidad pura Para Negri Y la perdieron Con tantos Tantos para canteros Por el medio Viene Miller Va canteros Para Miller Va Derrick Arriba Doble y falta Doble y falta Doble y falta Apareció El inspiradísimo Derrick Miller Apareció Para anotar Miller Nuevo punto Para Miller El goleador Del partido Dos más Para italiana Decime Si no tengo razón Cuando corre Miller Te hace recordar Al Herói Moreno Aquel extranjero Que pasó En los 90 Por italiana Leroy Ricardo Moreno La forma de correr Idéntica 78-69 Gana Alma ¿Sabes cuánto Metió Miller? 23 En el pasado Ya quedaron Clayton Morgan Y Matthew Mitchell Las pelotas de Saúl Ahí anda Lucas Saúl Para Sepúlveda Los hinchas de italiana Le piden un esfuerzo A sus muchachos Difícil Pero no imposible Dicen Las pelotas de Juan Manuel Ruiz Ahí va Ruiz Abajo Para Sepúlveda La tiene Carlos Se dio vuelta Doble de alma Doble de alma Doble De Carlos Sepúlveda Que anota 1'44 1'43 Lleva el partido Se le escapó la bola Sebastián Rodríguez Se tiró de cabeza El jugador de alma Para recuperar Era Sepúlveda Un obrero Les dije Lo que mete Este Sepúlveda La pelota Será para italiana Le cobraron falta Al hombre Al hombre de alma Lo cierto es que Por allí anda Nicolás Bessone Para ingresar En el equipo de Italiana Se sienta Fernando Méndez 69 Tiene italiana 80 Tiene alma Junior De Esperanza Santa Fe Y va a la línea Sebastián Rodríguez 1'39 Para terminar El partido Esto es Radio Nueva Era Y la red Desde Charata Junto a La 98'5 Iguana Y el equipo deportivo Doble a doble En Esperanza Rodríguez Anotando El primero Irá por el segundo Ahí va Sebastián Rodríguez El segundo No en sexto Ganó Ramatti Ramatti Para Lucas Saúl Y va Saúl Escapa la marca De Rodríguez La sacó para Ramatti Ramatti para Lucas Saúl La marca Presiones de Sebastián Rodríguez 1'28 1'27 11 segundos Le quedan a este ataque A esta posición Que tiene el equipo De alma Ahí va Lucas Saúl Se va el partido Y se le va el tiempo Al 10 Que tiene que tirar Va Saúl Se levantó No en sexto El rebote arriba Lo pelea Ramatti Se la lleva por delante Es pelota Para italiana Tendrá que reponer El equipo de Loterio La sacaron rápido Para Luciano Tantos Y va Tantos Cruzó la mitad De la cancha Ahí va Tantos Tantos Para Miguel Canteros La robó Saúl Digo Va Saúl Para anotar Se levanta Doble y falta Doble y falta Doble y falta Saúl Sentenció el partido Me parece Aparece Saúl Para anotar La falta De Canteros Saúl Anota Dos Y carga de faltas A Canteros Que se va por cinco 82 para Alma 70 para italiana Un minuto Dos para terminar El partido Saúl va A la línea Algunos en la popular De italiana Dicen No da para más Muchachos Que se va a hacer Hasta llegamos A ganar por ocho Pero no pudo Ser Lo entienden De esa manera Y se van De la cancha Saúl tira El adicional Adentro de Lucas Repone italiana Se va el partido Muere la noche El debut de italiana Y Alma en el TNA Con examen Aprobado Nos regalaron Un interesante Partido en Charata Ahora hay triple De Sebastián Rodríguez Para que la esperanza Sea eso Lo último Que se pierda Sepúlveda La colgó Para Juan Manuel Ruiz Ruiz para Ramatti Ahí anda Ramatti 50 segundos Para terminar el partido La tiene Santiago Ramatti Se va al juego Ramatti Para Juan Manuel Ruiz Era Lucas Saúl La tiene ante la marca De tantos 11 segundos De posesión La tiene Saúl Juega con la desesperación De italiana El equipo de Alma 5 segundos 4 Tendrá que tirar Va Ramatti Para Negri Se levantó La perdió Alma Junior Rapidito Italiana Quiere armar ahora La contra 28 segundos Va Echepare Falta De Lucas Saúl Lo cortó con falta Por 10 Arriba Alma 83 a 73 26 segundos Para terminar El partido A la línea Va Echepare Anotar y cortar Con falta Sencilla La cuestión No hay otra No hay otra No hay otra Absolutamente Y Alma Buscará estirarlo Lo máximo que pueda Echepare 1 adentro El segundo No ganó Ramatti La figura del partido Que querés que te diga La rompió Ramatti Lo que jugó en defensa Y en ataque Echepare Para 3 No en sexto Arriba ¿Quién? Santiago Ramatti Ramatti para Saúl 13 segundos Festeje Alma Festeje en esperanza Señores Ganará el equipo De Cotonaro Falta Ahora sobre Mauro Negri 74 Tiene Italiana 83 Alma Junior 8 segundos Para terminar El partido El debut De los dos En el TNA Les dije Aprobado Total No hay vuelta Que darle Nos regalaron Un interesante juego De ida y vuelta Los tres Primeros cuartos En el último Alma Lo primerió A Italiana Y le sacó Una ventaja Les diría Hasta casi imposible De descontar En determinado momento En Radio Nueva Era Y Red Televisión Y a través de la 98 5 Iguana En Esperanza Santa Fe Usted se entera De que en los últimos 8 segundos Italiana Trata de Última De que la historia No sea tan larga Vio Otro triple De Sebastián Rodríguez Triple de Seba Rodríguez La tiene Lucas Saúl La sacó para Juan Manuel Ruiz Va para tres ¡Triple! Triple 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 De Ruiz dice Que no va más Que se terminó Que no valió Señores Ha ganado Alma Junior De Esperanza Y Tito Cotonaro Volvió Una noche A Charasta Para ponerse El buzo Técnico De Alma Y ganar El partido 83 a 77 Ganó Alma 83 a 77 A Italiana Adiós Na Técnico Absoluto Gracias.